Yo traicioné a don Cristóbal. Yo le entregué ese documento a tu papá. ¿Cómo pudiste? No te atrevas a insultarme. Con cuidadito, mamita. Es la verdad, chica. Eres una perdida acostumbrada a jugar con los hombres. No te atrevas, infeliz. Porque puedo destruirte. Tú eres una payasa. Una payasa de marca mayor. Eso me hizo recordar algo. ¿Qué cosa, mi amor? ¡Esto! ¡Eso! ¡Por atrevido! ¡Por abusador! ¡Por abusador! ¡Por abusador! ¡Por abusador! Gracias.